Bienvenidos, por tanto, a este congreso que constituye a nuestro juicio una magnífica oportunidad. Una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de ese nuevo marco deportivo en Castilla y León. Y, en definitiva, esa oportunidad para intercambiar opiniones, para recoger sus aportaciones y sugerencias, que a buen seguro serán importantes y enriquecerán la nueva norma, el anteproyecto en el que trabaja la Junta de Castilla y León. Todos estamos convencidos, y en este foro mucho más, de la importancia del deporte, de la necesidad y de lo beneficioso del deporte para la sociedad en general y para cada uno de nosotros. El deporte es una de las realidades humanas que mayor sentimiento de pertenencia genera. Es también fuente de calidad de vida, es fuente de bienestar, contribuye a nuestra salud de forma individual y, ¿por qué no?, también a la salud colectiva. Además, facilita el desarrollo integral de niños y jóvenes y fomenta los valores de trabajo en equipo, tolerancia, responsabilidad compartida, sacrificio, respeto por las normas, honestidad y solidaridad. Todos ellos serían motivos por sí solos ya suficientes para que la sociedad de Castilla y León ponga al deporte en la situación que merece. Y todos los que tenemos algo que decir en materia de deporte hemos de esforzarnos y a ellos convoco para diseñar una norma que continúe fomentando ese trascendental valor que atesora el deporte para todos. Entendemos que estamos ante una magnífica oportunidad para consensuar en el marco legislativo ese aglutinamiento de intereses y necesidades de todos los agentes deportivos de Castilla y León. Una oportunidad para conjugar que nuestra norma de cabecera en el ámbito deportivo conjugue la opinión de todos y sirva para el progreso de todos los que formamos parte del deporte en Castilla y León. Por ello, consideramos que este congreso es una magnífica plataforma para dar comienzo a este proceso de puesta en común y de debate sobre los cambios que debemos afrontar y sobre la nueva realidad del deporte en nuestro territorio. Nos ha parecido oportuno el poner sobre la mesa las áreas, los ejes esenciales sobre los que debe pivotar nuestra nueva norma y especialistas de reconocido prestigio como el profesor Espartero y el profesor Palomar que nos acompañan en esta mañana pueden presentarnos y pueden abrir un debate en torno a asuntos sobre los que atesoran una larga trayectoria de análisis y de reflexión. Muchas gracias, queridos profesores. Buscamos la implicación de todos, la implicación de sectores que hoy nos acompañáis, entidades deportivas, técnicos, árbitros, deportistas, instituciones y representantes políticos y civiles de la sociedad. Gracias a todos. Nos encontramos ante una nueva realidad del deporte en España y ante una nueva realidad en Castilla y León. Como todos sabemos, nuestra ley del deporte de Castilla y León es del año 2003 y en estos 14 años la sociedad y la práctica deportiva, la práctica de actividad física han cambiado, han sufrido una notable transformación. La política deportiva de la Junta de Castilla y León, establecida en torno a cuatro ejes estratégicos, también ha experimentado, lógicamente, cambios durante este periodo. Hemos pasado de un modelo de práctica deportiva eminentemente competitiva y federada centrada en un segmento de población determinado en el ámbito de población más joven a un modelo que, además de haber ampliado el espectro de población, se ha diversificado. Ha experimentado un gran desarrollo el llamado deporte popular o deporte para todos, deporte aficionado. Una práctica deportiva al margen de las estructuras federativas tradicionales y cuya pretensión se orienta a la recreación, a la socialización, a la mejora del estado de salud. En definitiva, no se limita al puro rendimiento deportivo. La actividad deportiva se ha incrementado en todos los tramos de edad y en todos los sectores, alcanzando una participación en torno al 84% de la población. Y se considera, en estos momentos, que un estado de vida saludable debe ser protegido desde las instituciones y desde todo el sector deportivo. Por tanto, un incremento importante en el deporte de participación. Por lo que respecta al deporte federado, también ha experimentado una transformación muy significativa. Por una parte, se ha incrementado de manera exponencial el número de practicantes, pasando de 147.000 a 180.000 en 2016. Cerca de 32.000 personas se han federado en el ámbito de vigencia de la ley. Y ello ha permitido a las federaciones deportivas consolidar estructuras sólidas, estructuras solventes y crecer desde el punto de vista organizativo. Por lo que debo felicitaros y animaros a seguir trabajando en esa línea. Y por otra parte, se ha experimentado un notable proceso de especialización, tecnificación y profesionalización de los procesos de mejora del rendimiento en cuanto a recursos humanos, materiales y técnicos. Apoyados desde los centros de tecnificación deportiva de la Junta de Castilla y León, desde esos 40 centros con los que contamos en nuestra comunidad autónoma. 1.203 deportistas de alto nivel y 47 equipos de nuestra comunidad en la primera línea, en la máxima categoría nacional absoluta. Y por lo que respecta a la práctica deportiva en edad escolar, también la evolución ha sido muy positiva. Y estamos especialmente orgullosos de ello, desde la Junta de Castilla y León. Se ha incrementado el porcentaje escolar que realiza una práctica deportiva, pasando de un 62% en 2002 a un 84% en 2016. Y ese incremento ha traído aparejada una diversificación en cuanto a las modalidades deportivas practicadas. Se ha constatado una mejora en la cualificación de los técnicos. Y también es importante el que se ha instaurado y consolidado un itinerario deportivo acorde con las capacidades y con las edades, con la evolución de nuestros niños y jóvenes. Y, finalmente, en cuanto al cuarto eje de actuación de la Junta de Castilla y León, las infraestructuras deportivas, hemos pasado de un proceso de universalización predominante durante la primera década de este siglo y en el que Castilla y León era la tercera comunidad autónoma en cuanto al número de infraestructuras deportivas a un proceso de especialización, diversificación y tecnificación que nos ha colocado en los últimos años a la cabeza de las comunidades autónomas en cuanto a infraestructuras deportivas y, de forma especial, en instalaciones de alto rendimiento deportivo. Pues bien, frente a esta situación tenemos que plantearnos cuáles son los retos que tenemos que afrontar en el futuro y para que queden reflejados en lo que va a ser nuestra herramienta, nuestra norma de cabecera en el ámbito deportivo. Por esta nueva realidad que vivimos es necesario que el marco deportivo legislativo evolucione y se ponga a la altura del desarrollo experimentado por el sector deportivo en Castilla y León. Y para ello queremos vuestra ayuda. Entendemos que debemos consensuar una norma que afronte distintos retos, como el dar un nuevo impulso a la mejora de calidad de vida de los castellanos y leoneses a través de la práctica deportiva y de la actividad física. Entendemos que es fundamental el desarrollar una ley más centrada en el deportista y también en el ciudadano que practica ejercicio físico. Diseñar una nueva norma que se adapte al desarrollo y evolución de la práctica deportiva y sus nuevas tipologías y al incremento del ejercicio físico en Castilla y León. Y actualizar y adecuar nuestra norma a normas en materias como la represión, del dopaje, de la violencia, titulaciones o formación deportiva, entre otras. En definitiva, una ley ambiciosa, una ley integradora, una ley que impulse el deporte como herramienta de transmisión de valores y de formación integral de la persona, que pueda ser un vehículo para la participación igualitaria, socializadora e integradora de las personas, que promueva la actividad deportiva y el ejercicio físico como herramienta para la mejora de la salud y también como vehículo de cohesión territorial, una ley que potencie el deporte como modelo y como motor de desarrollo económico y de promoción y creación de empleo. Una ley que prevenga y reprima la violencia y la intolerancia en el deporte. Y algo en lo que estamos haciendo un especial hincapié desde la Junta de Castilla y León. Que sea una ley que contemple a esas personas que tienen unas especiales características a esa población desfavorecida por una u otra circunstancia. Que contemple medidas que continúen impulsando y mejorando la participación de la mujer en el deporte y su incorporación tanto a los niveles de práctica deportiva como a las estructuras federativas y en la toma de decisiones. En definitiva, una ley que desarrolle la transversalidad del deporte en la sociedad y en el ámbito de las instituciones. En tareas tan importantes como la salud, la economía, el turismo, el empleo, los servicios sociales y como no la protección, el cuidado y el respeto al medio ambiente. Somos conscientes de la importancia de la práctica deportiva en el medio natural. Por tanto, son distintas las situaciones que tenemos que considerar que serán objeto de trabajo en la jornada de hoy y en los distintos grupos de trabajo que se impulsarán desde la Dirección General de Deportes y en los que les invitamos a participar en las próximas fechas. Entendemos que esta es una tarea de todos. Nos compete a todos el abordar una norma moderna, una norma ambiciosa que contemple las realidades y los retos del deporte. Que aborde cuestiones como las competencias y la organización de las entidades deportivas, que nos ayuden a avanzar en un proceso de racionalización de las estructuras y en el funcionamiento de las entidades deportivas, que nos permita avanzar en el implementar nuevos procesos de buena gobernanza y potenciar la autonomía de las federaciones y esa captación de recursos económicos, el acceso a las ayudas públicas. En definitiva, que nos permita contar con unas entidades deportivas más modernas y adecuadas a la normativa internacional. Avanzar también en el ámbito de la inspección deportiva, del régimen sancionador y de la resolución de conflictos, simplificando y favoreciendo la resolución de esos conflictos que se plantean en el ámbito deportivo. Seguir diseñando un marco legal que garantice el acceso de todos los escolares a una práctica deportiva saludable, formativa, igualitaria, integradora, que fomente los valores del deporte, que incremente los estándares de calidad y de seguridad que la sociedad demanda, que todos demandamos para este segmento de la población. Seguir avanzando en el deporte de participación, implementando medidas que ordenen, fomenten y protejan a nuevos sectores de la población en condiciones de seguridad y con el objetivo claro de la mejora en la salud de las personas y en su calidad de vida. En definitiva, seguir avanzando también en el deporte de rendimiento, abordando en primer lugar el ordenamiento y la cohabitación de esta práctica deportiva competitiva y de mejora de rendimiento, con el incremento ya citado entre la población de una práctica deportiva con pretensiones recreativas, socializadoras o saludables. En definitiva, es importante también promover la racionalización e idoneidad de nuestras infraestructuras deportivas, que todos podamos disfrutar de las magníficas infraestructuras que tenemos en Castilla y León, de nuestras instalaciones deportivas adaptadas a todos los sectores de la población, apostando por un deporte integrador, por una relación íntima entre el deporte y otros sectores de la vida social de Castilla y León. Estamos avanzando notablemente, como saben, en programas como el deporte y discapacidad, deporte en el medio natural. En definitiva, son varias las líneas de trabajo que pretenden que todos aquellos que quieran practicar deporte puedan hacerlo y en las mejores condiciones posibles. Concluyo ya mi intervención. Lo importante no es lo que yo les pueda decir. Lo más importante es transmitirles el agradecimiento de la Junta de Castilla y León, no solo por su presencia hoy aquí, sino de forma especial por el trabajo que desde sus distintas responsabilidades vienen desarrollando en el ámbito político, en el ámbito civil, en el ámbito más estrictamente deportivo, por el deporte de Castilla y León. El deporte de Castilla y León se encuentra en un momento trascendental. El deporte necesita un nuevo marco legislativo. Tenemos todos esa responsabilidad y les invito a que avancemos en esa oportunidad, en esa obligación de dar un nuevo impulso al deporte en Castilla y León, que en definitiva será dar un nuevo impulso a la sociedad en Castilla y León. Muchas gracias a todos. Gracias.